En cierta ocasión un profesor comenzó su conferencia sosteniendo en su mano un billete de 20 pesos. En el aula había 200 estudiantes a los que le preguntó a quién le gustaría tener este billete de 20 pesos. Inmediatamente se levantaron muchas manos. El profesor entonces dijo, le voy a dar estos 20 pesos a quien... Pero primero déjenme hacer esto. Y procedió a estrujar todo el billete. Luego preguntó, ¿alguien lo quiere todavía? Las manos se levantaron nuevamente y en mayor número que antes. Bien, dijo el profesor. ¿Qué pasa si yo hago esto? Lo tiró al suelo y comenzó a pisotearlo todo con su zapato. Lo levantó del piso, ahora completamente aplastado y sucio. Ahora, ¿quién de ustedes todavía lo quiere? Volvió a preguntar el profesor. Otra vez las manos de casi todos los estudiantes se levantaron rápidamente. Mis amigos, esta mañana ustedes han aprendido una valiosa lección. No importa lo que le hice yo a este billete, ustedes todavía lo desean porque no había perdido su valor. Todavía valía 20 pesos. Muchas veces en nuestras vidas somos pisoteados, estrujados, hasta enlodados, metidos dentro de decisiones que hicimos y totalmente revolcados en las circunstancias que se cruzaron por nuestro camino. Nos sentimos como si fuéramos inservibles, pero no importa lo que haya ocurrido o lo que vaya a ocurrir. Ustedes nunca van a perder su valor ante los ojos de Dios. Los ojos de Dios, pisoteados, arrugados o impecablemente planchados, ustedes son apreciables para Él. El valor de nuestras vidas no se establece por lo que hacemos, ni tampoco por a quien conocemos, sino en realidad por lo que somos. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo recibimos a Él como Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios.